¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Me comieron una cámara de la multa! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Andá, Chancho! Bueno, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Anda suave, anda suave que hasta ahora la mañana se te va a complicar la mañana. ¡Deja, Chani, querido! ¡Chani, Álvarez, Patricia, Hierro! ¿Cómo es, Hierro? Siempre lo mismo contigo, siempre lo mismo. Siempre lo mismo contigo, siempre la conexión. ¡Fierro, fierro con este! ¡No, que va a quedar bárbaro, que va a quedar bárbaro! ¡Se dice hierro! Bueno, para el 12, ¿no? Para el 12, ahí, Enriqueta, cerca de la cancha del más grande. ¿De cuál? De la cancha, ¡guau! ¡Ahora, guau! ¡Ahora, guau! ¡Qué es Juan de Renguas! Si estuvíamos en la final, estaban llenas todas las finales. ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Está fresquito hoy, eh! Suerte que van en un taxi climatizado, ¿eh? Sí, bueno, no, no. Y eso después, en la tarifa no se los voy a poner esa mano. Bueno, qué suerte, qué suerte. Esto debería estar inscribido. Es increíble. No cobrás. Es increíble tener a una chica Playboy arriba del taxi. ¡Tengo una chica Playboy! ¡Tengo una chica Playboy! ¡Qué memoria! Yo no te quería bajar acá, Charly. ¡Te das cuenta! ¡Te das cuenta! ¡Vos tenés suerte! Imaginate yo comando. Te doy cinco gambas y te bajás, Charly. ¡No, no! Escuchame, dejame la llave y bajate vos. No, en serio. Bajate a comprar un refresco. Es un tema a ustedes, ¿no? O sea, es un tema a ustedes. No, 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 no. Escuchame. No, 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 no. Montelongo, si querés, para compartir no hay problema. Vos sabés que nosotros somos... Para compartir un momento grato agradable. Patricia, poné orden. Y se van a tomar una, por ejemplo. ¡Eh, no, no! Yo sigo sola el doce, ¿eh? Señora, mire, yo le voy a decir una cosa. Nosotros no bebemos. Nada. A tomar una no porque nosotros no bebemos. Café con leche de mañana y café con leche de mediodía. Y café con leche de mediodía. Escuchame, conociste que tuviste en Playboy todo eso. Mi señora también fue tapa, ¿sabés? ¿Tapa de qué? ¿Tapa de olla? Pero, en serio, te digo, ¿conociste al viejito ese, al degenerado, al Hugh Grant, ese, ¿cómo llamaba? Hugh Hefner. Hugh Hefner. Hugh Hefner, ese. Hugh Hefner, ese. Anda bien. ¿No lo conociste? No, no. Ah, mirá vos. Lejos, lejos de. Ahí sí te acomodaba. Lejos de, lejos de. Ahí sí, te acomodaba, tranquila. Vos saliste de una vez. No, digo, porque no, vive en una mansión enorme, el tipo, ¿no? Y pasa muy bien, aparte. Sí, sí. Hace muchas fiestas. Sí, sí, pero no, no me gusta, un hombre turbio. Escuchame, Charlie, ¿alguna vez fuiste tapa de algo, de Playboy o de...? No, no, ni tapa de Waterfield. ¿No? Ni pa' tapa de Waterman con vos, canal. No, no, no. Por el momento, por el momento. Yo creo que es por el tema de la raya al medio ancha. Porque yo con pelo estaba laburando con Suárez en este momento. Sí, sí, es verdad eso. Pero me falló la raya al medio ancha. Escuchame, ¿estás en pareja, Patricia? Estoy muy cómoda, ¿cómo estás? Porque estás cómoda. No, 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 ya sé que estás cómoda. Tremendo asiento Pullman. Estoy cómoda, estoy cómoda. A ella le gusta hablar de sus temas, pregúntale. No, no, basta, Charlie. Charlie, a vos no te pregunto porque no me interesa para nada si estás en pareja. Pero pregúntame a mí si ella está en pareja y yo capaz que te respondo. ¿Está en pareja, Patricia, Charly? ¿Qué sabés vos? No, después de cuelga. Bueno, estrenan tremenda obra, pero estuve leyendo el elenco de la obra. Cuatro colas y un funeral. Y el elenco parece el Bayern de Múnich, con Suárez y con Neymar y con Messi junto. ¿A quién saca? ¿A quién? ¿Eh? Pobre Bayern de Múnich, ¿a quién saca? Si mete esos tres, ¿a quién saca del Bayern? No sé, pero es un despliegue de tres ya. No, las colas son impresionantes. ¿Sí? Y las chiquilinas no sabés qué divinas. Nombrame a todos. ¿Te acordás? Bananita González. Son siete. Pablito Canepa. ¿Sí? Patricia Fierro. ¿Fuá? Sí. Estefi Delay. ¿Sí? Virginia Dobrich. ¿Sí? Fabiana Leis. Ah, vos. ¿Y quién te habla? ¿Y quién le habla? ¡Eh, Charly! Faltaba uno. ¡Qué bueno! Pensá que yo tenía un espectáculo. No, un laburo, un laburo. ¿Vos te acordás que yo es...? Hay que estar ahí también. ¿Y sí? Hay que estar y aguantar ahí también. ¿Cómo es? Siempre, siempre, siempre rodeado de feitas, Charly. No, y entran y salen secas y desnudas las mujeres. ¿En serio? Es un laburo difícil para nosotros, para mí, para el banana. Imagínate la situación en la que nos ponen. Me imagino el Bananita González y el banana encima que lo ve todo de abajo. Pobre. Escuchame una cosa... Contó a la abuela, la que se te lleva a mate. Escuchame, pero la obra dicen que es divertidísima porque es una obra tipo divertida como para todo el mundo, ¿no? No solo para gente que entiende de teatro, sino como para todo el público. Es una comedia donde la verdad que todo el mundo se divierte muchísimo, se ríen muchísimo desde que entran. No reímos nosotros. No reímos nosotros todo el tiempo. Ya, las patas del escenario, ya nos reímos muchísimo. A mí me toca la parte que estoy con Virginia Dobrich. Y la verdad que nada, Virginia es genia. Es genia. Y nos reímos muchísimo con Virginia. Pero nada, las vías y vueltas, las corridas. Ella hace un papel muy diferente que es de histérica. Y después tenemos... ¿Ya venías ensayando? No, 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 sí, hace mucho. Hace mucho. Porque ya me lo habían dicho, me habían... No sabés cómo le sale, vos. Impresionante. ¿Sos tan mal compañero? No, ¿por qué? Te estoy dando para adelante, te estoy dando para adelante la obra de teatro. Pero, bueno, tremenda actriz. Tremenda actriz. No grites, por favor. ¿Hay algún desnudo en la obra? ¿Charles haces desnudos o no? No, hay una parte que aparece con paños menores. Sí. Que es la parte que más atrae, son los cuatro colas. En realidad somos el banana. Pablito Calema. Yo y uno de los asistentes. Después las chicas, que están bastante bien. Bien. Digo, pero... No, no, no. No hay desnudos, pero hay poca ropa. ¿Y cántan en la obra o no? No. Esto se vamos a cantar acá. Bueno, no... Señoras y señores, canta Patricia Ferro, Charlie Álvarez, para decirte. Patricia Ferro. Vamos, pidamos libertad, de libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre, libertad. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge, mírame el dolor. No hay libertad, camino sin cesar, detrás de la verdad. Sin saber con ella el fin la libertad. Es un lindo tema, Montes. Es un lindo tema para un taxi que está siempre libre como el suyo, porque tiene poco trabajo últimamente. Es un lindo tema para dejarlos en libertad de los pasajeros y no no cobrarles, por ejemplo, hoy. Es verdad. Es un lindo tema. Vino muy bien, ¿eh? ¿Cómo? Parame por acá, Libre. ¿No traje monedero? Parame por acá. Pará, y es... Pará, pará, pará. No, mirá si te voy a cobrar, Pati. Ah, bien, bien. Una vez que no me cobras, bien. Bien, bien. ¿Sabés cómo me tomo nubos? Por eso, como cuatro semanas. Tomate un nubos, esos autos todos podridos. Pero andá, gordo, andá a hacer burga, andá. ¡No! Andá, ordinario. Andá. Te rascota, andá, andá, con la burga. Ponete una peluca, cabeza de... Pagale vos a este. Cabeza de rodilla. No es cabeza de rodilla. Esto cerquillo en la nuca, para que sepa. ¿No ves que está tapado por el espejo? ¿No ves que está tapado por el espejo? ¿Vos, sabés qué? Esto se... Y vos, ¿qué querés? Llévatelo, llévatelo. Entra parado, entra parado.